¿Qué es el liderazgo para ti? Bueno, sí, quizás. Qué bueno que estemos aquí conversando sobre estos temas que realmente nos interesan y nos apasionan a todos. Miren, yo creo que para definir liderazgo hay que hablar de líderes, de lo que es ser un líder en estos días precisamente. Y desde ese punto de vista hay que decir que en el fondo es algo bastante simple, ¿cierto? Pero, a ver, es muy difícil de poner en la práctica. Es bastante simple, pero difícil de poner en práctica. De hacerlo verídico, sobre todo efectivo y positivo. Un líder, nos gusta decir que es toda persona que sea capaz de modificar su entorno para mejorar su trabajo y el de las personas a su alrededor, su equipo, su área, su empresa en general. El liderazgo es esa cualidad de una persona que lo habilita en ciertos contextos organizacionales, claro, o en todos incluso para llevar a su equipo o a toda la empresa al siguiente nivel en su evolución. Los líderes son habilitadores, básicamente. Es lo que podría decirles hoy. Ahora, ¿qué relación tiene con la agilidad? Podemos decir que la agilidad hoy por hoy se constituye en la esencia, en la base de ese liderazgo que todos necesitamos en las organizaciones. Y porque nos ofrece una forma de pensar y de hacer las cosas cuyo foco principal es el mejoramiento continuo, la entrega de valor y la reacción eficiente a los cambios constantes que se suscitan en el ecosistema de nuestras empresas. Eso, precisamente, es lo que nos va a facilitar, de muchas formas posibles, transitar de manera fluida por ese camino evolutivo que mencioné hace un instante, que es el que necesitan las organizaciones hoy. Sí, correcto, Lucho. Yo creo que los líderes en esta época son aquellas personas que hacen que pasen las cosas, pero que hacen no porque mandan, sino porque ayudan a que los demás vean ese camino, ese camino a recorrer. Yo recuerdo, yo llevo 32 años de vida profesional, yo recuerdo que mis principios a mí me decían, ¿qué es lo que tenía que hacer? Usted tiene que hacer esto y usted me tiene que entregar esto y usted se, como yo le dije, ¿qué tenía que hacer? Usted está comprometido y me lo debe entregar. Y aún así, no entregaba. Los líderes ahorita tienen que inspirar a que las personas puedan comprometerse, puedan cambiar, puedan ir al siguiente nivel, como lo dices. Ese para mí es el líder, el líder que ayuda en esa transición. Buenísimo. Yo agarro un poco de los dos puntos que ha hablado Lucho y Edwin. Para mí liderazgo tiene que ver con la motivación, porque las personas al final de cuentas, agilidad o más agilidad, seguimos siendo personas. Y en la medida que nosotros estemos motivados con algo, pues en esa medida vamos a poder resolver tareas mucho más completas, vamos a poder aprender más cosas, vamos a poder ayudar a otros a convertirse en líderes. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho también Lucho en relación a, es un concepto muy extracto y muy simple y muy difícil de llevar a la práctica. Entonces, yo por ahí estuve buscando algunas cosas. Me gustó mucho uno, que es, para mí tiene que ver un poco con cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas actualmente y cómo piensa el ser humano. No. Entonces, ¿por qué? Porque agarro un poco el tema de lo que hablaba Lucho de los ecosistemas. Las empresas al final están dentro de un mundo, de un planeta donde conviven con otras personas, donde conviven con otros subsistemas. Entonces, como un líder tenemos que buscar la forma de crear algo que sea funcional en largo plazo, que no sacamos el planeta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con agilidad? Pues tiene que ver con las organizaciones, tienen que empezar a convertirse en organizaciones de valores, organizaciones que son capaces de resolver problemas sociales, de ayudar a nuestra sociedad a convertirse a gente que esté motivada en hacer otro tipo de cosas. Para mí, yo creo que eso tiene que ver mucho con que la agilidad no solamente es hacer dinero, sino que también buscar la motivación de las personas. Muchas gracias, Ulises. Ok. Al final vemos que hay un denominador común aquí en los puntos de vista de ustedes tres. Y pues siguiendo un poco con el tema del liderazgo, la agilidad, pues desde principios de este año nos hemos metido en un terreno, yo le diría desconocido, por lo menos para esta generación que habita ahora en la Tierra. Pues nos hemos enfrentado a una pandemia, una pandemia que ha cambiado de manera radical. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero ha cambiado de una manera importante la forma en la que trabajamos, la forma en que se relacionan los equipos. ¿Qué opinan ustedes sobre la forma de liderar y el evento que estamos viviendo? O sea, ¿han visto cambios en los líderes en esta época? ¿Harían alguna recomendación para aprovechar la solución? Ya que si antes los cambios no salían de nosotros mismos, ahora nos han obligado a hacerlos. ¿Ven que esto podría ser una oportunidad? No sé quién quiere comenzar por aquí con esta cuestión. Exacto, yo creo que esta pandemia ha propiciado escenarios de crisis sin precedentes, ¿cierto?, para las empresas. Algunas se han fortalecido de manera natural debido a la situación, pero creo que la mayoría ha tenido que adaptarse para sobrellevar este embarte que ha supuesto el trance por el que estamos pasando. En cuanto al liderazgo, yo diría que la crisis actual ha servido como catalizadora de líderes. Es decir, en cierta medida ha forzado la creación de líderes o ha hecho que emerjan o se pongan de manifiesto esos atributos que se necesitan para ser un verdadero líder. Yo creo que un primer cambio que hemos visto quizás por obligación o por necesidad o simplemente porque vieron que era el camino apropiado es esto de que hay que infundir confianza en las personas que te rodean. Y hago énfasis en confianza. Precisamente hace algunos meses yo decía un artículo que los tiempos actuales requieren de medidas actuales. Entonces, el trabajo remoto, cuya necesidad hoy es a todas luces evidente, demanda un alto nivel de confianza y de empoderamiento en las personas. Pero lo que empezó como una obligación para muchos, yo creo que se convirtió en una nueva forma de vida. Y eso es lo bonito de lo que está pasando. Estamos aprendiendo. Y yo creo que todos esperamos que esto termine, ojalá más pronto que tarde. Y no vamos a terminar de aprender, pero lo estamos haciendo. Esto se transformó en un liderazgo genuino finalmente. Hay que aprovechar eso precisamente para promover el autocuidado, por ejemplo. Creo que fue Ulises el que dijo ahora, o Edwin, que hablaron de que en el liderazgo hay mucho de compromiso social. Y eso tiene que ver con las personas. Hay que confiar en el equipo. Hay que planificar y prepararnos más y mejor. Hay que corregir de una vez por todas y para siempre esos malos hábitos que tenemos en las comunicaciones. Ya que sabemos hoy por hoy, y creo que lo hemos aprendido finalmente este año, que una comunicación óptima es una cualidad indispensable de todo líder y que tenemos que conocernos mejor unos a otros. Eso, por supuesto, será lo que ocasione que haya un incremento en la confianza de todos. Tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Finalmente, tenemos que aprovechar esta situación de crisis como un momento de inflexión. Hay que mirar hacia adelante. Dejemos el pasado en el pasado y preparémonos para un nuevo comienzo. Eso, eso es lo que deben infundir los nuevos líderes en las organizaciones actuales. Esta semana tenía una conversación con un amigo acerca de cómo ha cambiado el trabajo y su propio trabajo en la pandemia. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la empresa donde trabaja actualmente y me decía, no, yo no he tenido que ir a la oficina para nada en todo este tiempo. Solamente están entiendo estas personas que tienen que hacer labores porque es una empresa de producción que tienen que estar trabajando en la planta o haciendo trabajos manuales dentro de la compañía. Pero lo más seguro es que el año entrante sí nos hagan ir un día a la semana. Yo le decía, no creo. No creo porque, ¿para qué? Si las cosas funcionan, ¿para qué? Y ahí viene un punto y es que he estado acompañando a algunos clientes en donde todavía insisten en que la forma de liderazgo no cambie. Esos clientes siguen, esas personas siguen haciéndole seguimiento continuo a las demás personas. Lucho decía, necesitamos que los líderes generen la confianza, que crean en las personas, que difundan esa confianza. Pero aún siento que muchas de las personas, yo puedo estar diciendo que más del 50% de los líderes que conozco actualmente les da miedo dar esa confianza. Y ese es el punto en el que creo que nos debemos concentrar. ¿Cómo ayudamos a los líderes a cambiar y a generar confianza en sus personas, en las personas que trabajan con ellos, en que ellos confíen en ellos mismos como líderes? A veces no confían que sean buenos líderes. Entonces, un punto a resaltar ahí. Algo que cambió ahorita es, estamos necesitando generar más confianza, pero aún nos da miedo darlo. Sí, ahí estoy también súper de acuerdo. Yo en esta pandemia, la verdad que me he sentido muy frustrado. O sea, no es algo fácil estar encerrado tanto tiempo en la casa, cuatro paredes, y estar actualmente, ¿no? Es una situación que te pone en el precipicio y dices tú, algo tienes que hacer, ¿no? O sea, algo tiene que cambiar, porque no es sostenible estar trabajando de esta forma, ¿no? Entonces, al final, yo creo que parte de esto que comenta Lucho ha creado líderes, ¿no? Y al final, en cierto, las crisis no son malas, las crisis son buenas. De hecho, por ahí leí en algún libro que decía que cuando hay crisis, las sociedades florecen, ¿no? Cuando no hay crisis, cuando todo está muy suave, muy bonito, las sociedades no florecen. Entonces, este es el momento de que florezcan todas nuestras estructuras sociales, ¿no? Nuestras sociales como organizaciones, la forma en cómo estos otros temas trabajan con nuestro planeta. Y creo que también un poco lo que comentaba Edwin, sí es importante diseñar para la autoorganización. O sea, los líderes que muchas veces no sueltan el control también no diseñan para la autoorganización, no diseñan cómo dejar una estructura que permita al empleado irse por objetivos y suelte ese control. Entonces, tiene que ver un poco ese balance entre libertad y responsabilidad, ¿no? O sea, no es todo control, pero tampoco es todo libertad, ¿no? Y ese diseño para la autoorganización, pues se tiene que ver con una muy, muy, muy específica con la organización. Y eso creo que los líderes tienen que aprenderlo también. Ok, Ulises. Pues parece ser que este tema se ha generado aquí algunas preguntas. Entonces, si les parece, les voy a leer una que acaban de preguntar aquí. Hasta ahora mismo está como la más votada. Y está muy relacionado con esto. La pregunta es, ¿cuáles pueden ser las estrategias que un líder debe implementar para desarrollar más líderes dentro de su equipo con esta nueva normalidad? Es decir, ¿cómo generamos nuevos líderes dentro de la organización aprovechando las circunstancias en las que estamos? A mí me gustaría iniciar, si me permiten mis compañeros, de algo que yo estoy tratando de generar en este momento. Y es apoyar mucho la comunicación. Los acuerdos, los planes en conjunto. No los planes de, yo soy el jefe. Hay otra pregunta por ahí que dice, ¿qué diferencia un jefe de un líder? Pero más o menos es, el jefe decía, ustedes tienen que hacer esto. Lo que estoy tratando de promover yo ahorita con los equipos es, venga, ¿qué es lo que necesitamos hacer para alcanzar un propósito? Y que todos nos veamos sobre un propósito. Cuando le damos propósito a la gente, la gente se organiza. Y va a ir hacia ese propósito. Entonces, ¿qué deben hacer los líderes actuales? Tratar de crear un propósito en conjunto con las personas que están liderando. Y a partir de ahí, generar una muy buena comunicación, un buen plan. Y lo demás se va dando solo. Ok, gracias, Erwin. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, adelante, Lucho, adelante, Lucho. Yo creo que hay que tener un comportamiento, quizás lo podríamos llamar de metalíder. Cierto, en un comportamiento en el que inspiremos a otros a ser líderes. Los líderes se cultivan también y tenemos que ayudarlos en ese proceso. Es un proceso de enseñanza, pero hoy también hemos aprendido que enseñanza sin acompañamiento es una irresponsabilidad. Cierto, más que hacer que nos sigan como líderes, tenemos que fomentar la generación, la creación de otro tipo de líderes mediante, por ejemplo, un alto alineamiento y una alta autonomía. Eso va a permitir que otras personas también, como decimos, se lancen al agua. Tenemos que generar entornos donde haya seguridad psicológica, donde las personas sientan la confianza que necesitan, no solo para hacer su trabajo, sino para ir más allá. Para que proporcionen todas las ideas que tengan, pero ojo, hay que enseñarle a esos nuevos líderes que las ideas, sus ideas son bienvenidas junto con sus acciones. No más ese asunto de que, oye, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? O cuando se terminó de hacer, ¿y por qué no hicieron esto otro? No es, venga, hagamos entre todos. Aquí está mi idea y en qué ayudo yo a ejecutarla. Cierto, tenemos que formar líderes en ese orden de ideas, creo yo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lideresas a otro líder? Estoy totalmente de acuerdo con los puntos de ser responsable también. A veces pensar que vamos a aprender un conocimiento nuevo en dos días o en dos horas, ¿no? Muchas veces, muchas empresas quieren el fast track. ¿Cómo lo hacemos rápido y cómo cambiamos muy rápido? O sea, esto no es así, ¿no? O sea, y al final, a cultivar a otros líderes, también yo creo que tiene que ver con que cada persona se vuelva un poco ellos mismos, ¿no? Porque también en el liderazgo queremos a la gente, queremos encasillarlos en una caja. Es que tú vas a hacer esto, tú eres capaz de esto, pero tú no eres capaz de esto otro. Y esa limitación que ponemos no crea a otros líderes. Cuando nosotros abrimos la oportunidad a nosotros, tú tienes un potencial limitado y puedes hacer lo que tú quieras, porque tú descubres dentro de tu interior qué eres capaz de hacer, entonces te encuentras un líder. Y es un líder como cualquier, como ningún otro, ¿no? O sea, el liderazgo que tiene cada uno es muy distinto al que tiene todas las personas. Es algo intrínseco y es algo que se hace a través de creer en ti mismo. Para mí eso es cómo un líder crea a otro líder también, ¿no? Ok, Ulises. Está muy interesante este tema, cómo generar nuevos líderes de las compañías. Hay una pregunta aquí que me gustaría transmitirles. Ahora mismo es la más votada y está un poco relacionada con lo que estamos hablando. Y metemos una variable más, que es la cultura dentro de las organizaciones. Y la pregunta es, si la cultura en las organizaciones marca la forma de liderar, ¿ven que existe algún modelo para transformar la cultura y el liderazgo ágil? Es decir, metemos una variable más en la ecuación, la cultura empresarial. ¿Cómo ven este reto? Sin duda, el liderazgo tiene todo que ver con la cultura porque es que también sabemos que la cultura de una organización no puede ir más allá de lo que soporten los líderes de la misma. Pero ojo a lo que dijimos al comienzo, nos gusta decir, nos gusta incluso promover que un líder es toda persona que sea capaz de modificar su entorno para mejorar, para mejorar su trabajo y el de los demás, de las personas que están a su alrededor, de su equipo. Desde ese punto de vista, hay que pensar en que los líderes hoy de las organizaciones estamos para retar el estatus quo, ¿cierto? Para dejar atrás la complacencia organizacional que supone la cultura actual. Él siempre lo hemos hecho así. Y nosotros somos de esta forma y no podemos hacerlo de otra, ¿no? Hay que respetar a los líderes que han traído a las empresas hasta este momento del tiempo. Lo han hecho con técnicas de gestión tradicionales, pero tenemos que decirles, mire, a partir de ahora tenemos que dejar una huella más profunda, no solo en los clientes, sino en nuestros colaboradores y en el planeta en general, ¿cierto? Que precisamente esta crisis es un llamado de atención de alto nivel a que todos paremos y repensemos la forma como estamos viviendo y las organizaciones no son ajenas a eso. Entonces, es importante desde ese punto de vista que nos pongamos en la tarea de ver cómo es que vamos a construir el futuro de aquí en adelante. Es fundamental que estemos pensando en eso más allá de pensar solo en las ganancias y en la satisfacción del cliente bien y en la repartición de acciones en ese tipo de cosas. Yo ahorita les voy a dejar el enlace aquí, mientras mis compañeros Edwin y Olicien también dan su opinión, el enlace a la descarga gratuita de un libro que tuve la oportunidad de traducir con algunos polegas de Michael Sajota, ¿cierto? que se llama algo así como una guía de supervivencia a la transformación ágil trabajando con cultura organizacional. El libro en formato electrónico siempre ha estado disponible. Se lo vamos a poner la versión en español para que la puedan descargar y allí pues van a encontrar algunas ideas que les pueden servir mucho al respecto. Comparte también el EPUG, Lucho, que muchos tenemos Kindle. Las dos, no solo el PDF, sino el EPUG que hiciste la otra vez. Sí, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Lucho, pues la verdad no tengo mucho que adicionar ahí. Ulises, no sé si tienes algo que adicionar. Bueno, a mí lo que se me ocurre ahí es, con el tema cultural, pues hay una relación tremenda con los líderes, ¿no? Y hay un ciclo vicioso en las organizaciones con el tema cultural, ¿no? O sea, los líderes dicen, es que los de abajo no saben trabajar, no funcionan. Y luego los de abajo se caen con los de arriba. No, es que los líderes no se caen, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa, no? Entonces, yo ahí creo que muchas organizaciones se han diseñado para funcionar de esta forma. No es que las organizaciones estén mal, es que las organizaciones están diseñadas para hacer plata. Y no está mal, ¿no? Pero hemos perdido un poco que lo que nos mueve a las personas, lo que nos mueve a la sociedad son los valores. Entonces, en la medida que una empresa reenfoque al tema de valores nuevamente, la cultura puede cambiar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas empresas a lo mejor empezaron a ser exitosas hace décadas y empezaron a lo mejor con un propósito súper bueno, resolvieron un problema social y luego se les olvidó, se volvieron multinacionales y crearon procesos y los valores se quedaron ahí atrás, ¿no? Entonces, esa empresa fue diseñada como una especie de maquinaria para hacer dinero y se nos olvidó lo que estaba atrás, ¿no? Entonces, yo creo que el propósito, el nuevo sufrimiento de las nuevas culturas tenemos que hacer engagement con las culturas. O sea, a nosotros, yo considero milenial, aunque tengo 39 años, y a pesar de que me dicen, no, tú no eres milenial, me dices, no, pero yo me puse milenial en el sentido de, yo quiero trabajar con propósito. O sea, no me tiene ningún sentido venir a un sitio si no tiene propósito. Si no, a mí me entusiasma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde la cultura tiene que hacer fit con el nuevo tipo de mentalidad, de los nuevos tipos de personas que buscan estar motivadas y dar nuestra creatividad a las organizaciones. Porque mucho potencial se desperdicia justo porque los líderes quieren escuchar algo. Es que el líder quiere escuchar algo, entonces hay que decir al líder lo que quiere escuchar, porque es más fácil. Y eso al final, pues, causa que no se rompa este ciclo vicioso en que los líderes piensan que los de abajo es el problema y los de abajo piensan que los de arriba es el problema. Entonces, ¿quién es el problema? Sí, yo, si me permiten, quisiera agregar una última cosita allí sobre este tema. Miren, en este proceso de cambio cultural hemos aprendido, yo creo que la experiencia nos ha mostrado que intentar cambiar directamente la cultura de una organización es una tarea titánica y es algo que quizás raya en lo imposible. Lo que hemos aprendido es a interiorizar, promover y practicar comportamientos que favorezcan la cultura que queremos en el mediano y en el largo plazo. Y, por supuesto, desincentivar otros comportamientos que hagan que la empresa se quede en la cultura actual. Normalmente, pues, hacemos ese tipo de cosas más en privado, pero es así, el cambio de comportamientos es lo que nos va a permitir a la postre cambiar la cultura y que empiece a emerger una nueva forma de liderazgo. Aclarando ahí eso que tú dices, Lucho, es introducir nuevos comportamientos para ir abandonando los comportamientos no deseados. Exacto. Esto que comentaste está muy relacionado porque nos lo están preguntando mucho aquí en Slido. Y la primera es un poco, es una pregunta un poco como futurista. Entonces, ¿podemos declarar muerta la vieja forma de gestionar gracias a la pandemia? ¿Creen que podrían no ser así tan tajantes? Preguntan por aquí alguien anónimo. Yo opino que frente a la forma como se venía antes de decirle a las personas qué tienen que hacer, sí murió. Ok. Frente a eso. De acuerdo, de acuerdísimo también. O sea, porque había una sensación de control, ¿no? Te tengo al lado y entonces sé qué estás haciendo. Pero eso es mentira. O sea, tú puedes estar al lado del jefe, pero hay la sensación de control, pero no estás controlando nada. Y ahora yo creo que hay más ventajas para las organizaciones. Por decir, te defino esos objetivos, tienes que cumplirlos, ya está. Y antes dices, bueno, no te defino objetivos porque no nos interesa, no tenemos tiempo de arreglar la rueda. Te entero muchas cosas que hacer. Pero bueno, aquí te tengo de nueve a seis. Y si te vas a las diez de la noche, como pasa en México, mejor. No quiero que tengas vida personal. Quiero que estés hasta las diez de la noche y no pasa nada. O sea, eso no es un liderazgo de valores para mí. Trabaja, trabaja, si no logres nada. Trabaja, trabaja. Aunque no logres nada, estés aquí hasta las diez de la noche, no tengas vida personal, no pasa nada. Yo creo que en Colombia y yo creo que en otros países lo llamamos horas nalga. Entre más horas nalga, entre más estemos sentados allí, pues fue el miedo. En marzo de este año fue evidente el terror que ocasionó el que tuvimos que irnos a las casas a trabajar. Sí, muchos jefes, muchos managers, huye, ¿qué va a pasar con esto? Y uno escuchaba en los foros, oigan, ¿qué software hay para saber si la persona está trabajando? Sí, para saber si sí está haciendo las cosas. Era increíble ese tipo de cosas. Algo que sí podemos decir, miren, en general, la gerencia no está muerta, ¿cierto? De acuerdo. La forma tradicional de pensar sobre y de hacer gerencia sí lo está hace décadas. Eso no llegó con esta pandemia. Lo que pasa es que esta pandemia lo hizo evidente. Esta crisis lo hizo muy, muy evidente ya y tenemos que empezar a pensar de una vez por todas y para siempre en eso que nos enseñó Jorgen Apelo, el creador de las técnicas de Management 3.0, de que la gestión es tan importante que no podemos dejársela solo a los gerentes. Eso es algo que tenemos que hacer todos como líderes, precisamente, como nuevos líderes. Es fundamental. Líderes 4.0, líderes post-crisis o como queramos llamarnos, ¿cierto? Líderes del siglo XXI, pero todos tenemos que participar de la gestión organizacional. A eso nos referimos con que los equipos hoy deben ser autogestionados, es decir, que decidan qué trabajo se hace, quién lo hace y cómo lo hace, básicamente. Lucho, ahí acabaste de decir algo importante y es líderes. Y de pronto confundimos líderes, es el que tiene un cargo superior y no. Líderes aquel, cualquier persona que está ayudando a que los demás y a sí mismo hacer mejor las cosas. Desde cualquier nivel. Desde cualquier nivel. Hay complemento contigo, Edwin, y con lo que dijo Lucho, es que Peter Drucken decía que habría que separar al manager del líder, ¿no? Entonces, hay una confusión entre decir quién es el líder y quién es el manager, ¿no? Y qué habilidades debería tener el manager. Yo no sé si esto está como, a veces, tan claro, ¿no? Oye, este tema veo que, sí, sí, nos hemos, digamos que hemos estado como mucho en la parte teórica, pero aquí hay una pregunta que me interesa mucho que es ahora mismo la más votada y nos preguntan ya a nivel práctico, es decir, ¿cómo llevar a la agilidad una empresa que está arraigada en una metodología de gestión tradicional y que además es muy grande, tiene muchos empleados? ¿Por dónde empezamos? Esa está muy buena, esa está muy buena porque está muy unida con algo que decía ahorita, decíamos Lucho y yo, que era de crear nuevos hábitos. Y yo creo que lo que tenemos que pensar ahí es no podemos transformar a toda la organización. Eso es un error. Es decir, a partir de hoy todos somos ágiles en la compañía. Eso es un error. Yo creo que, porque tenemos personas que van a adaptar el cambio y van a comenzar a generar esa nueva cultura muy fácilmente, pero vamos a tener otros que siempre van a decir no, yo no quiero, yo no quiero, yo llevo 30 años haciendo esto y lo voy a seguir haciendo. Entonces, desde mi punto de vista, la recomendación es empiece por lo que llamamos pilotos, por cositas pequeñas que podamos comenzar a validar ese cambio y a generar ese cambio cultural que se vaya expandiendo como una piedra cuando cae en un charco que comienzan las olas desde el centro y comienzan a expandirse. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a medida que vamos creando esa cultura, porque no hay una receta, no hay un copy-paste de esto lo hice en tal parte y lo traje acá y me funcionó. No, no. Estas son unas recomendaciones que yo he hecho en otra parte. Comencemos a usarlas acá y adaptarlas a la realidad del entorno en el que estamos y a partir de ahí comunicando esos cambios sumando más gente y haciendo más pilotos y haciendo más grande y que eso vaya creciendo. Exacto. Y desde ese punto de vista, miren, tenemos que empezar con lo que significa la esencia de la agilidad. Sí, muchas organizaciones hoy están practicando un antipatrón ya muy común, muy extendido, que es que van directo a las prácticas sin pasar por lo que significa ser ágil, ¿cierto? La esencia que es el manifiesto ágil. Si queremos el corazón de la agilidad, este concepto de Alistair Kovur, pues que nos ayuda muchísimo. Es que ser ágil no es que pongamos de inmediato a tener 10, 20 o 30 equipos Scrum o células, como queramos llamarlo. La celulitis llegó para quedarse en las organizaciones o este tema de las tribus. Sí, porque nos suena muy bonito y los squads y los chapters. No, hoy por hoy muchas organizaciones se están perdiendo esa opción de crear su propia experiencia ágil en pro de copiar lo que decía Edwin, en pro de copiar y pegar modelos que están usando los vecinos solamente para entrar en la moda ágil. Pero lo que están haciendo no es más que, yo lo llamo un baile de máscaras, poner una máscara, ponerle nombres actuales a las técnicas anteriores. Entonces, recuerden, agilidad significa que valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. Agilidad significa que entregamos producto, entregamos valor de manera temprana y frecuente, que trabajamos de manera colaborativa en red, que mejoramos la comunicación y que actuamos bajo un marco de valores. Por eso, por ejemplo, nos gustan mucho los valores scrum de foco, respeto, compromiso, franqueza, en fin, ese tipo de cosas, porque nos permiten poner de manifiesto los valores y principios precisamente del manifiesto ágil. Entonces, no olvidemos que eso es esencial, no lleguemos de inmediato a las prácticas y sobre todo, no es posible poner una fecha límite, a decir, dentro de seis meses o dentro de un año, vamos a ser ágiles. La agilidad no es un estado binario, sino es que hoy no somos ágiles y mañana sí, no, eso es un camino en el que ya todos lo estamos recorriendo si queremos, algunos irán más adelante que otros y bien, bien, cierto, son cosas que dependen más de la actitud y de la mentalidad de las personas de la organización que de títulos o de niveles de madurez en general, sí, eso es lo que nos va a permitir recorrer mejor ese camino, tenemos que pensar en eso a la hora de pensar en ser ágiles, hay que pensar en la agilidad como una cultura y no como una familia de procesos. Y ahí también hacer la observación con que sea un piloto no es empezar con cuatro pilotos o cinco pilotos, porque es que es un piloto y vamos a empezar con cinco a la vez, no, es que no pasa nada, o sea, un piloto es un producto y yo, un equipo y bueno, yo al final yo creo cambiar un sistema complejo pues puede venir de cualquier lado, de arriba, de abajo, de en medio, puedes atacarlo de un montón de formas y eso acaba de depender de la situación de cada contexto de cada empresa. Entonces, algunas les vendrán bien trabajar con un equipo, a algunas le vendrán bien hacer un taller a líderes, a otras le vendrán bien hacer un coaching ejecutivo que no tiene nada que ver con Agil, pero sobre todo el cambio a Agil, como dice Lucho, no es un tema binario, pero tampoco es un tema de ya me aprendí todo lo cabulario a Agil, ya tenemos Scud, ya somos daily, ya somos retro y ya no sabemos los valores, ya no sabemos todas las certificaciones, pero luego ¿qué? ¿Y luego qué? Muchas empresas que ya están certificadas en Agil y todo no funcionan, ¿por qué? Pues porque piensan que este cambio es un tema de pues de voy a, hay que cambiar la empresa pero yo no voy a cambiar, o sea que cambien los demás. Toman la Agilidad como un proyecto, hoy iniciamos Agilidad y en tal fecha terminamos el proyecto de Agilidad y ya estamos, ya somos Agiles. Ya somos Agiles, ya no sabemos todo el vocabulario y entonces ya ya estamos en una super empresa super Agil que usa Design Thinking, que usa Service Blueprint Un comentario que hacíamos en estos días en la comunidad Agil que tenemos en Colombia y decían por ahí un meme Agilidad es como fritar tajadas, no sé si en el resto de los países que están conectados no se entienden que hay que estar pendientes y no se nos quema y es así, es así, es que hay que estar muy pendientes cuando estamos haciendo Agilidad porque hay que maniobrar, hay que siempre estar apoyando esa Agilidad y es un camino constante como dice Lucho. Sí, inspección y adaptación, claro. Me gusta mucho lo que acaban de comentar porque lo quiero lanzar con una pregunta que nos hace aquí Jonathan. Dice, ¿cómo tratar con esos líderes que por miedo al cambio detienen la evolución en las empresas que otros líderes impulsan sin morir en el intento? Es decir, cuando tenemos esas fuerzas contrapuestas dentro de la organización, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo recomiendan tratarlo? Yo lo daría desde la curva de innovación. Tenemos esos líderes que son de los primeros que vienen y yo quiero, yo quiero y de los que nunca se van a montar. No lo voy a explicar mucho porque veo que nos está acabando el tiempo pero quisiera tomar ahí esos que son radicales que dicen que no quiero hacer para mí y lo digo mucho en mis capacitaciones hay dos opciones una o lo apoyo para que genere ese cambio para que sabemos que va a ser difícil o si aún así no puedo lo puedo mover a otro lugar de la organización en donde no entorpezca el cambio pero que siga pudiendo aportar desde su propio conocimiento desde su propio management desde que siga generando eso y la última es señores le doy la carta del ácido ha sido un placer tenerlo con nosotros acá sí, sí, sí sí, efectivamente primero hay que hacer el trabajo con ellos sí pero tenemos que trabajar en principio en esos pilotos de los que hablaban Edwin y Ulises hace un momento tenemos que trabajar con los innovadores con quienes sí creen en nosotros en el cambio sí crear tener esa coalición con ellos ese apoyo que se necesita también desde la alta gerencia es necesario ¿cierto? desde la alta dirección organizacional y a quienes no están allí a los rezagados a la mayoría tardía los escuchamos pero en principio no podemos atenderlos porque van a ser un stopper ¿cierto? nos vamos a enloquecer con ellos allí y simplemente lo que hacemos es empezar a mostrarle primero los beneficios de esta nueva forma de trabajo y una vez que empecemos los resultados ¿sí? hay que estar comunicando resultados para que ellos empiecen a hacer introspección y decir uy eso como que si está funcionando a ver yo me quiero subir en ese bus y qué es lo que está pasando habitualmente en las organizaciones hoy y definitivamente vamos a tener unos que nunca se monten eso hay que tenerlo claro eso es definitivo sí total van a quedar rezagados el tema de los early adopters creo que es un tema muy importante porque al final son los líderes los líderes que no tienen un rol específico sino que son líderes porque se atreven yo quiero cambiar y justo esto es lo que estamos haciendo cuando hacemos el tema de cambio organizacional lo que buscamos es buscar el cambio a través de esos early adopters que quieran decir yo quiero cambiar y trabajar con ellos es parte del trabajo que también nosotros hacemos en aseguradores por ejemplo sí Ulises sí hay otra pregunta aquí que me parece que es justo la cara opuesta de la moneda estábamos hablando de los líderes digamos que no que no ayudan al cambio o digamos que lo frenan pero aquí nos hacen una pregunta alguien anónimo que me parece interesante que es justo lo contrario hablamos de las células y concretamente dice ¿cómo evitar que el ímpetu de las células por sus actividades los aleje del objetivo general creando un tipo secta? es decir ¿cómo podemos evitar las sectas dentro de la organización? o si realmente han visto que eso ocurra esas que dicen no es que si no seguimos la guía al pie de la letra entonces no somos ágiles porque eso es el otro extremo más o menos así va la pregunta entiendo entiendo que va en ese espíritu no lo especifica mucho aquí el 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 televidente digamos pero entiendo que va en ese espíritu sí no sé Edwin o Lucho si a lo mejor también podría ser el tema de política porque muchas veces las transformaciones se usan como como una política para subir de puesto para ver quién o sea que al final no está mal el juego político es parte del cargo organizacional pero un juego equivocado donde priman los intereses personales no llega a ningún lado y digo a mí me ha tocado vivirlo y esto pues no no tiene ningún sentido cuando esto está diseñado de esta forma por eso es que esto tiene que hacerse de manera de manera orgánica esto toma tiempo cierto no podemos pretender que este tipo de cambios pasen en cortos periodos de tiempo miren si cambiar para una persona cambiar uno de sus comportamientos para un adulto sobre todo cambiar uno de sus comportamientos es algo extremadamente difícil ahora imagínense para un equipo ahora imagínense para una empresa completa entonces ese tipo de cosas tiene que ser muy lentamente y con mucho acompañamiento y mentoría en este sentido hay que hay que estarle continuamente explicándole a las personas que hacen parte de estas células que la la agilidad per se no es el objetivo que es lo que ocurre cuando nosotros queremos hacer ese cuando tenemos ese ese comportamiento de escrundamentalistas que seguimos la guía a rajatabla por ejemplo es porque decimos hacer escrund es el fin y no hacer escrund no es el fin el fin es entregar valor responder a los cambios inherentes a las organizaciones hoy la agilidad y escrund son apenas instrumentos para lograr ese otro tipo de objetivos pero que la gente eso es fácil decirlo pero que lo entiendan es extremadamente difícil entonces acompañamiento continuo y no desfallecer ante las primeras derrotas cierto eso es importante y la gente ahí cuando dice la gente yo quiero dejar claro que es también nosotros como consultores de compañías a veces mal interpretamos ese propósito el por qué realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo o estamos haciendo lo que proponemos hacer entonces también ahí nos tenemos que incluir nosotros y evaluar nosotros si realmente lo que estamos haciendo es generando sectas o realmente generando un cambio de trabajo adecuado para lo que viene gracias nos quedan poquitos minutos la verdad nos quedan seis minutos para las diez aquí en Ciudad de México creo que son las once en Colombia y ahí nos quedan tres preguntas pero hay una aquí que seguimos hablando sobre el tema de las células parece que ha interesado esas células de cambio dentro de la organización y nos preguntan cómo evitar que las células terminen siendo de soporte en lugar de mejora no sé cómo la interpreta pero entiendo de cómo que dejen dejen de ser impulsores del cambio y más en células de soporte ¿cómo lo ven eso? yo voy a hacer mi comentario no sé igual si digo una tontería pero o sea yo creo que los equipos no todos tienen que ser equipos dedicados no habrá equipos dedicados donde van a crear un producto y lo mejor es tener algo súper dedicado ¿no? entonces la naturaleza de este equipo pues tiene que ser autónomo alineado y llegar a un punto en que ese producto a lo mejor termina a lo mejor podemos buscar la forma de que existan otro tipo de equipos con otro tipo de propósitos ¿no? donde no sea más el crear un producto sino a lo mejor sea por medio de esas configuraciones de equipo resuelvan problemas operativos ¿no? entonces yo voy a estar siempre migrando en equipos voy a estar trabajando en equipos porque yo soy a lo mejor productor o soy innovador pues voy a estar trabajando en equipos dedicados a crear productos digitales que es estratégico en la organización lo que no es estratégico en la organización que es más operativo pues no requerirá de un tiempo completo lo que sí es un error en mi punto de vista es que las organizaciones quieran con un equipo crear cuatro productos eso es un súper error ok si yo creo que el tema es por allí lo que hay que encontrar es entre la innovación que queremos y seguir soportando lo actual ¿no? el día el día a día que es es necesario pero siempre hay que tratar de ir más adelante dada la la altísima incertidumbre y la volatilidad que hay hoy en las organizaciones vale dale mira hay una pregunta aquí que nos desvía un poquito del tema pero me pareció curioso nos la ha hecho también Jonathan que ya nos ha preguntado más cosas y pregunta concretamente hablamos aquí ya de metodologías ofrengos de trabajo ya concretos dice cascada ágil con admiración e interrogación ¿se puede hacer ágil lo que por naturaleza no lo es? ¿son verdaderamente efectivas estas metodologías híbridas? ¿qué opinan al respecto? no no son a ver yo ahorita estoy trabajando con un cliente donde lamentablemente el triángulo de hierro está claro porque trabajan temas muy complejos con el cliente todavía no ha comenzado a caminar este sendero de la agilidad y entonces tiene que ser la contratación fija a tiempo costo y funcionalidades y entonces ¿cómo estamos llevando eso? y lo que estamos tratando es de hacer la evolución es prioricemos lo que más genera valor y comencemos a generar valor de ahí y a medida que vamos avanzando lo que menos valor está dando va a quedar al final y al final yo podría ir donde el cliente y es un experimento que estamos haciendo y preguntarle mire esto es lo que menos valor le está generando a usted ¿aún lo quiere? si lo quiere necesitamos más tiempo o más dinero o las quitamos entonces es como comenzar a generar eso estamos enfocados en este momento a cumplir al menos el 95% de la necesidad y abandonar un 5% es un experimento que estamos haciendo les comentaré en su momento cómo nos va ok esa es ese es el ese es el trabajo nuestro cierto es es retar al 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 status quo es es que dejemos de decir en esta empresa no me dejan trabajar yo soy un muy buen agile coach o un muy buen scrum master pero la empresa no está preparada no nadie está preparado para hacer ese tipo de cambios es como lo que dicen del matrimonio hay que vivirlo cierto entonces tenemos es que empezar a hacer el trabajo de sensibilización de de cambio en la forma de ver y de hacer las cosas en las organizaciones de enseñarle a las a a a las personas cuáles son precisamente las las grandes ventajas que tiene hoy trabajar de la manera ágil y empezar a mostrar resultados empezar a generar valor y a mostrar esos resultados para que la gente la gente empiece a desaprender a desligarse de lo de lo actual y comience a aprender lo nuevo y hacer las cosas de manera distinta miren no tiene nada de malo es es muy natural que ese ese miedo que que emerge cuando estamos hablando de cambio si hay que acompañar a las personas esto no es de poca monta y quienes estamos trabajando en eso tenemos una gran responsabilidad también tenemos que acompañarnos de las personas que toque para lograr ese tipo de cosas muchas gracias nos queda un minuto no sé si Edwin y Ulises quieren complementar algo de lo que ha dicho Lucho para ya cerrar el panel sobre esta pregunta o en general en general un poco frase para cerrar un poco los temas que hemos tocado bueno me gustaría cerrar con lo siguiente y es Lucho al principio dice los líderes hay que cultivarlos también los líderes no solo nacen también se hacen y cualquiera puede cambiar su forma de trabajar y convertirse en ese líder ideal para los demás y para sí mismo excelente bueno también la reflexión bueno primero agradecer Lucho Lucho pues ahí yo lo contacté sin conocerlo ya lo conocía porque es un rockstar pero súper así de volada añadirte al clan y para que yo no se vea que Edwin había trabajado tanto contigo si no le hubiéramos encomendado a la tarea Edwin pero bueno todos los gracias y del lado del liderazgo pues sí totalmente de acuerdo para mí es un tema que uno tiene que trabajar y a veces uno no sabe cómo hacerlo entonces ahí es donde necesitamos ayuda todos necesitamos ayuda y ahí es donde el líder puede formar otro líder pues muchísimas gracias especialmente a Lucho que es nuestro invitado especial el día de hoy muchas gracias Edwin y Blises Lola por la organización para los que no llegaron tarde o lo vieron a medias vamos a publicarlo en nuestras redes y ya saben que pueden contactarnos para cualquier duda específica que tengan dentro de su organización temas ya más particulares que quieran tratar sin ningún problema aquí estamos aquí estamos abiertos Acá para servirlos Muchas gracias para servirles encantadísimo yo de conversar con ustedes y ojalá tengamos otra oportunidad de hacerlo Un hasta pronto y un gran abrazo para todos Lucho ¿has visto lo que has hecho de mí? Sí Como decía el burromocho Lucho estoy triunfando estoy triunfando Muchas gracias Gracias a todos Un buen día hasta luego Nos vemos Gracias a todos Gracias.